por recibirnos el día de hoy. Al contrario, gracias Beto, bienvenido aquí a la Federación. ¿La continuidad de Jaime Lozano está garantizada, pase lo que pase, en la Copa América? Le hemos dado ese voto de confianza. El proyecto de Jaime es un proyecto hacia el 2026. Este aspecto que comunicaron Duilio y Jaime hace unas semanas, digamos la renovación del grupo base de la selección, se basa en que el objetivo es la Copa del Mundo 2026. Entonces tenemos que trabajar del 2026 hacia atrás y no tanto buscar el resultado inmediato que pudiera ser ir a tratar de ganar Copa América o el mejor resultado posible en Copa América o Copa Oro el año que entra. Entonces estamos trabajando del 26 para atrás y en ese proyecto es fundamental que podamos darle minutos a los jóvenes que vienen hoy jugando muy bien, tanto en la Liga MX como en las ligas europeas donde están jugando los seleccionados. Entonces, el hacer este recambio generacional, más que un cambio total, porque no está cerrada la puerta para los que no fueron convocados, pero sí es crear la oportunidad para que los futbolistas que vienen abajo tengan la oportunidad de mostrarse con la selección nacional ante rivales como Uruguay y Brasil, que son los rivales que tenemos previos a la Copa América y luego en un contexto de alta competencia como en la Copa América. ¿Qué tan riesgoso puede llegar a resultar el hecho de prescindir de varios consagrados para el torneo de la Copa América? Hay que darle sentido a la palabra riesgoso. ¿Riesgoso en referencia a qué? O sea, me parece que en el... O sea, ¿no queda un tanto descobijado Jaime Lozano al no llevar a Martín, por ejemplo? Por ejemplo, si el objetivo fuera el mejor resultado posible en Copa América, a la mejor. El objetivo es el 2026 y esa es la importancia del proyecto. Es decir, Copa América es el punto de partida para tener la mejor actuación posible en el 2026. Por ahí es que es más importante ver, darle más minutos a Santi Jiménez, usando el ejemplo que diste y así te puedes ir posición por posición, buscando que los jóvenes tengan... Y no solamente hablo del que sigue en la lista detrás del consagrado que se dejó fuera, sino de uno o dos más que tengan ese espacio para mostrarse con la selección. También hemos platicado a Jaime que los partidos de preparación nos use como eso, como partidos de preparación, que no es tan importante ganar cada partido, sino que realmente él logre ver el fútbol y el tipo de fútbol y el nivel de fútbol que está buscando con los seleccionados y al mismo tiempo poder ir consolidando quiénes son los que se van a quedar para llegar al 2026 y que, repito, no descarta a los que no fueron convocados. ¿No te parece que pudo haber sido conveniente hacerlo, no ahora sino después del Campeonato Mundial de Qatar? Posiblemente. No estábamos aquí nosotros. Yo creo que si llegó Juan Carlos y después me invita a mí es para tratar de hacer estos cambios, tratar de hacer los cambios en la forma en que trabaja la selección mexicana, en que hay un seguimiento a los jugadores desde más jóvenes, en darle un mayor nivel a todo el entorno que tenemos para la selección mexicana. Hemos incrementado, como ya te había comentado, la parte del apoyo científico a la preparación de las selecciones, pero también hemos dado una vital importancia al tema de las visorías, entendiendo que a la selección mexicana puede llegar cualquier mexicano en cualquier parte del mundo porque queremos darle el nivel más competitivo que se tenga. Puede ser que tengas razón, pero repito, no estamos trabajando a partir de que llegamos. ¿Qué rol específico va a desempeñar Javier Aguirre? No sé, ahorita ninguno porque no está contratado, así que hoy ninguno. Hemos tenido pláticas con él y con otras personas buscando un asesor que conozca el fútbol mexicano que nos ayude, pero más en un apoyo a selecciones nacionales y posiblemente también al desarrollo de entrenadores en México, que reitero, es un tema de suma importancia al cual vamos a invertir recursos, esfuerzo y vamos a hacer una reconfiguración del modelo de capacitación del fútbol mexicano para preparar mejor a nuestros entrenadores. Gracias por ver el video.